El pasado 26 de diciembre, mi grupo Scout celebró una jornada de talleres en Aljucer, un pequeño pueblo de Murcia. Y aprovechando las fechas navideñas, los talleres consistían en la elaboración de la carta a los Reyes Magos. También se hicieron marcapáginas personalizadas, un taller para hacer bolas de malabares y otro taller para pintar la cara. Fue nuestro pequeño granito de arena para hacer de estos días algo especial con los niños del pueblo. Y como una actividad no termina hasta que no se celebra, hicimos un buen arroz para despedir el año. Palabras de coordinador. ¡Al centro! ¡Eh, eh! ¿Y es que no apoya? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es el brindicabaz! ¡Ahí es que no apoya! ¡Tu marido está apoyando mucho! ¡Tu marido está apoyando mucho! ¡No me hablas! ¡Esto es el brindic! ¡No! ¡¿Qué brindic es? ¡Por el brindic! ¡Pues, eh! ¡Que paséis felices fiestas! ¡Que paséis el año muy bien! ¡Rodeados de todos los que queréis! ¡Y los que no queréis, que se vayan por ahí! ¡Apoya, apoya, apoya! ¡Ja, ja, ja!